¡Fuera de cariño se la saben! ¡Fuera vanidoso, fuera mentiroso, fuera de mi vida! La practicamos con la más fácil, que se marcha. Dice, ¡Fuera, fuera, fuera vanidoso! ¡Fuera, fuera, fuera mentiroso! ¡Fuera, fuera, fuera de mi vida! ¡Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras! ¡Fuera, con la manito! ¡Ella lo entendió bien! ¡Móstrale! ¡Voy no me ponga la manito! ¡Móstrale cómo hace con la manito! ¡Ahí! ¿Se entiende? ¡Con la manito! ¡Vamos con la pista! Vos cualquier cosa los retas y les decís. ¡Fuera, fuera, fuera de mi vida! ¡Fuera, fuera, fuera maridoso! ¡Fuera, fuera, fuera mentiroso! ¡Fuera, fuera, fuera de mi vida! ¡Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras!